Música Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Estoy aquí con Kike y con Xavi Bueno pues estamos con la Minimoto Al principio habréis visto una intro bastante guapa Y ahora pues nos vamos a montar un pequeño circuito de curvas y demás Vamos a cronometrarlo Y el que haga el recorrido en mayor tiempo Pues será el perdedor y luego pensaremos en algún castigo para hacerle Y luego pues supongo que daremos algunas vueltas o algunas tonterías Pues ya tenemos el circuito hecho, vamos a hacerlo los tres Y a ver quién hace en el menor tiempo posible Quien lo haga en el mayor tiempo posible tendrá un castigo Pero el castigo lo vais a decir vosotros Tiene que ser un castigo muy duro Y que dé para un vídeo, ¿vale? O sea, pensar un montón en el castigo para el perdedor ¿Javi tiene una manía de interrumpirme? Malducado Y eso, en comentarios dejadme un castigo Pero bastante duro Y que dé para un vídeo Y haremos un vídeo dedicado a un castigo Así que pensad una buena idea, ¿eh? Yo digo que Xavi tiene moto Conduce todos los días Y Xavi lo hace muy bien Casi se cae Quique y yo no tenemos moto Y lo de Quique y yo va a estar bastante más igualado Xavi va a ganar, creo yo Ya ha sobrado Pensad un buen castigo Y vamos a enseñar el circuito Xavi, ¿cuál es el baile del ya? ¡Ostras! ¡Brum, brum! ¡Ostras! ¡Hostia! Y en el paso del cebra hay un trípode Daremos una vuelta al trípode Y volveremos por aquí Por esta carretera de la izquierda Esta vez sin hacer zigzag ni nada Todo embalados Tomaremos la curva Y llegaremos hasta el penis Y ese es el circuito Si no lo habéis entendido Ahora durante la carrera lo veréis Vamos a tener varias cámaras Y pensad un buen castigo 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!